Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Eso es lo que va a marcar la diferencia Y yo sé que tú quieres marcar la diferencia No solo por ti Pero por todas esas personas que amas Por todos esos que sí confían en ti Así que dime ¿Por quién estás luchando? ¿Es por tus padres? ¿Es por tus hijos? ¿O es porque realmente quieres hacer una diferencia en el mundo? Porque te digo Va a tomar mucho esfuerzo hacer tus sueños realidad No va a ser fácil El camino es cuesta arriba y bien empinado Pero si empujas Y empujas Y empujas Y cuando estés cansado Vas Y empujas un poco más Hasta que ya no puedes Hasta que tu mente y tu cuerpo Griten por un descanso En ese momento En ese momento Vas a volver a empujar Y vas a derribar cualquier obstáculo Vas a eliminar la duda Porque para ti el fracaso ya no es una opción Repetición tras repetición Vas a acercarte más y más a tu visión Porque como Martin Luther King Jr. dijo Si no puedes volar Corre Si no puedes correr Camina Si no puedes caminar Arrastrate Pero como sea que lo hagas Debes seguir moviéndote hacia adelante Paso a paso hacia adelante Porque para atrás Ya no es una opción Porque si lo que tienes es arrastrarte Te vas a arrastrar con tanta determinación Con tanta decisión Que el universo entero Se va a tener que abrir a tu paso Porque tú sabes Que depende solo de ti Y de nadie más Yo confío en ti Yo sé que cuando te propones algo Lo logras Yo sé que esto es importante para ti Es por eso que estás viendo este video Es porque dentro de ti hay un deseo Dentro de ti está el fuego necesario Para prender esa hoguera Y con las llamas Forjar la mejor versión de tu ser Te vas a partir en dos Una y mil veces Vas a empujar tanto Que harás ver fácil lo imposible Te vas a enfocar Vas a empujar como nunca lo has hecho antes Y te vas a arrastrar hasta que puedas caminar Vas a caminar hasta que logres correr Vas a correr hasta que logres volar Y vas a marcar la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!